Cáncer de mi vida, cáncer de mi corazón, tomamos una carta en el día de hoy, los cancerianos, aquí está la carta del colgado, mira la carta del colgado es la reacción que tú tienes delante de la vida, no te compliques porque a veces estás así como que bueno, se dará, no se dará, oye tienes dinero, tienes las cuestiones ahí que estás generando, pero también tu cabeza y la carta del colgado es eso, que a veces tu cabeza te juega una mala jugada, hoy piensas una cosa, mañana piensas otra y yo creo que si nos enfocamos en realidad a sacar a la familia adelante, a sacar a esos muchachos adelante, que sean buenos hombres, que sean buenas mujeres en la vida, así tienes la bendición, son tus ideas lo que debe mejorar y eso te lo está indicando esta carta, hay una tendencia a lo mejor a un desequilibrio de la salud, pero más que todo por una pierna, hay como un dolor constante, los dejas pasar y bueno, yo creo que por favor deberíamos como ponernos de acuerdo con las situaciones médicas, no, igualmente se hace presente una llamada, un compromiso y va a ser muy bueno, posiblemente tengas visitas de familiares del extranjero o noticias donde tú te vas a ir a otro lugar, a otro sitio donde empieza a cambiar toda tu vida y qué bueno que existan los cambios en este momento, qué bueno que te puedas adaptar a esos cambios, porque yo sé que a partir de este momento la suerte está contigo. Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.